Música Presidente de la empresa socialista Pedro Camejo para mecanización agrícola y transporte Alfredo Ricardo Miranda ahí está Alfredo Miranda mira por ejemplo Miranda tú no puedes permitir que haya ni un solo tractor inoperativo o maquinaria de nuestra empresa socialista Pedro Camejo ni uno yo le decía Elía anoche también Elía yo recuerdo mis tiempos de teniente en un batallón de tanques por ejemplo comparando un tanque con un tractor Adán venía preocupado ahí Adán te acuerdas que yo soy chofer de tanque no se me ha olvidado venía cómodo confiado Adán ahí en el tractor alguien me dijo no que por ahí no se meta porque ese es muy alto como que es muy alto es un tractor vale un tanque es parecido a un tractor solo que tiene un cañón y es blindado bueno además tiene orugas la ventaja de las orugas ahora fíjate cuando yo estaba en un batallón de tanques llegaba el comandante 40 tanques alineado ahí a una voz de mando prender arrancar en columna de a uno así hay que hacer con los tractores y dedicarle un día al mantenimiento y no dejarlos ahí tirados en la sabana yo el otro día vi un poco de tractores por allá andaba en helicóptero y mandé a aterrizar y este poco de tractores no que terminaron de trabajar viernes y los dejaron ahí pero como los van a dejar ahí a la intemperie chicos y sucio lleno de barro no compadre yo lo lamento mucho ve eso es igual a un tanque tú llegas de la maniobra del terreno nadie sale de permiso hasta que no limpies el tanque lo laves le quitas el barro con cariño leches grasa si lo disparaste hay que limpiar el cañón con una baqueta sacarle toda la pólvora y dejarlo pepeadito ahí está le pone la lona el tapabocas al cañón y ahora sí permiso mi tanque me voy para la calle pero como tú vas a dejar el tanque lleno de barro en el terreno chicos y te vas a ir porque llegó las 3, 4, 5 de la tarde no un revolucionario de verdad no hace eso a que si fuera tuyo el tractor no lo dejaría tirado ahí ah pero como no es tuyo sino que es del pueblo todavía nos falta la conciencia de lo que es la propiedad de todo la propiedad del pueblo chicos eso es del pueblo no es tuyo cuídalo entonces no se puede permitir que haya no que entonces no no llegaron los repuestos bueno pero y que has hecho tú para buscar los repuestos que no tenemos talleres venimos como que no vamos a tener talleres vale hay que tener talleres mecánicos repuestos tractor que se dañó no se que arregle la caja el motor el caucho el freno el otro la rastra la sembradora la cosechadora no es fácil esto pero este es el camino este es el camino el socialismo pero se requiere mucha conciencia de todos conciencia revolucionaria bueno Miranda tiene bastante trabajo usted bueno tenemos todo luego vamos a firmar esto que está aquí que son para ir terminando financiamiento de 300 millones de dólares para agropatria y agropatria lo pagará en año y medio esto es para maquinaria implementos insumos fertilizantes etcétera 300 millones de dólares aprobado y eso lo vamos a sacar de fondén fondén en dólares el día te encarga de que esto vaya saliendo rápido para no perder un solo día cuarto me piden por aquí 255 millones para la empresa Pedro Camejo donde está el presidente Pedro Camejo en cuanto me va a pagar esto ¿está? ¿está? el es una inversión social presidente o sea inversión social se lo vas a pagar me lo vas a pagar en socialismo exactamente me lo vas a pagar 255 mil por elevado a la N socialismo es correcto y en eficiencia correcto y que los tractores no se no se paren por ahí no todo lo contrario trabajo trabajo y más trabajo ustedes saben que esta es la empresa Pedro Camejo que tiene la revolución tractores maquinaria rastra trabajadores para prestar servicio muchas veces gratuito al pequeño productor ¿verdad? entonces estos son recursos no retornables desde el punto de vista financiero es una como un subsidio pues pero ustedes están obligados a la eficiencia máxima ¿verdad? la disposición para la batalla comandante bueno aprobado fuente de los recursos Fonden Fonden en Bolívares luego viene en quinto lugar 52 millones 762 mil 800 bolíva perdón dólares 52.7 millones de dólares para la corporación venezolana de alimentos para compra almacenamiento y transporte de productos agrícolas esto es para solicitar financiamiento a la banca comercial ¿verdad? entonces aprobado fuente de los recursos banca comercial banca comercial para la